Música 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 Vamos a bailar, que la gente ya baila, que la gente ya quinta, la gente ya quinta, la gente ya baila. Vamos a bailar, que la gente ya quinta, la gente ya quinta, la gente ya quinta y las mujeres cantan. Música 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1... ¡Morra! ¡Morra! ¡Muito baila! ¡Gesavos y los gatos! ¡Vente, veinte, veinte, veinte! ¡Va, va! ¡Suscríbete!